¡Chech! En esta clase también vamos a aprender cómo hacer superlativo, pero con unos adjetivos más usados, entonces más irregulares. Como ves aquí en este dibujo, que es algo maue y duje. Maue, duje. Entonces aquí tenemos nuestras palabras clave. Maue y duje. Bueno, como sabes, como es irregular porque es superusado, vamos a tener una palabra que va a tener también una parte que repetimos siempre con otros, ¿no es cierto? Con otros adjetivos, que era muy regular. Entonces, ¿te acuerdas? ¡Shh! ¿Te acuerdas también que había dos propuestas? ¡Eish! ¡Eish! Entonces, ya sabemos que seguramente esta parte se va a repetir, ¿no es cierto? Entonces, como dije que es irregular, no vamos a inventarlo, pero podemos saber también que para masculino, ¿cuál era la letra que determinaba género? Y. Entonces, nosotros ya sabemos que nuestra palabra va a tener ¡Eish! ¡Eish! Y para decir más grande, simplemente vamos a decir ¡VIAUNKSH! ¿Sí? ¡VIAUNKSH! ¡No, no me gusta! ¡VIAUNKSH! Y ya está. 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 Siempre vamos a decir duze, maue. ¿No es cierto? Seguramente sabes que cuando vas a un restaurante en Polonia puedes elegir entre menú maue y duze. Aquí en dibujo también tienes zapatos, entonces búte, maue y duze. Aquí vamos a empezar por masculino va a ser mucho más fácil y también como es irregular vamos a descubrir una parte que se repite y otra, bueno, la vamos a incorporar. Entonces seguramente ahora vamos a hacer mini repetición de todos los adjetivos que aprendiste antes para decir más grande. En idioma polaco necesitamos este diptongo sonido, ¿no es cierto? Entonces queda, ¿no es cierto? Y después, por ahora nos quedamos en masculino. Entonces nuestra consonante supermasculina, ¿no es cierto? La poníamos siempre después. Entonces eso se nos va a quedar. Aunque la transformación es irregular, una parte es siempre regular. Para decir más grande vamos a decir bien, no hay nada que ver, duze, bien, pero bueno, terminezón es la misma. Ahora vamos a ver cómo es para maue. Entonces también lo mismo, vamos a tener nuestro sonido, sh, vamos a tener para masculino, sh, y vamos a tener miñe, sh. Mira, aquí hasta tenemos un poquito más de similitud, porque te acuerdas que a veces había e antes de sh, pero bueno, eso para buscar más similitudes y memorizar de manera más fácil. Aquí ves, entonces conociste en este momento, que bien, sh, corresponde a grande, duze, más grande, bien, sh, pequeño, maue, más pequeño, meñe, sh. Y te acuerdas nuestra parte, la favorita, porque la más simple, nai, muy bien, nai, que significa simplemente el más grande. Entonces, nai, bien, sh, o nai, meñe, sh, ¿no es cierto? nai, meñe, sh. Ahora vamos a hacer rapidito masculino, femenino y neutro. Tenemos el vocabulario de la casa para, bueno, estar siempre en el mismo tema y ver, dom, casa, villa, bueno, lo único femenino que me llegó a la mente, y mieszkan y neutro. Entonces, dom y est duze, ¿no es cierto? Después, dom y est, bien, sh, esta casa es más grande, y esta casa es la más grande, dom y est, nai, bien, sh, dom y est, nai, bien, sh, perfecto. Ahora vamos a lo femenino, entonces, villa, y est, y vamos a cambiar a femenino, duza, ¿no es cierto? A, duza, entonces, villa es duza, pero yo quiero decir que es más grande, entonces, villa es nai, bien, sh, ¿no es cierto? Villa, villa es nai, bien, sh, y ahora quiero decir que, mieszkanie, neutro. Mieszkanie, jest, ¿cuál era la letra para el género? Máue, ajá, mieszkanie, jest, máue, y si quiero decir que más pequeño, mieszkanie, jest, nie, sh, y si quiero decir que es el más pequeño de todos que vi en mi vida, mieszkanie, jest, nai, nie, sh, mira, qué fácil, un poco irregular, pero bueno, se puede llegar. Entonces, aprendimos, a, no hicimos con duze, entonces, mieszkanie, jest, duze, cambiamos la última letra, y mieszkanie, jest, większe, y el más, mieszkanie, mieszkanie, jest, największe. Entonces, ahora sí, repetición, la repetición, entonces, nos queda en neutro, entonces, maue, pequeño, más pequeño, nie, sh, el más pequeño, nai, mie, sh, después grande, duze, bien, sh, y nai, bien, sh, fácil. Eso a mí me parece súper, súper fácil.